Hola amigos, ¿Cómo están? Soy Antonio León y esta vez tenemos a una de las leyendas del fútbol mexicano, como lo fue Hugo Sánchez, leyenda también del Real Madrid. Comencemos. Lamentablemente no tenemos el connein. Si ustedes tienen los narradores mexicanos de repente, puede tener el connein, así que por favor revisen. Yo tengo los narradores argentinos y lamentablemente no viene ni el connein Hugo ni Sánchez tampoco. Básica, México y la edad que quieran. La edad que quieran usarlo en su liga. Máster, izquierdo. Natural, centro delantero. Adaptación, adaptación le pusimos A aquí. Y habilidades, habilidades. Vamos aquí. Copien muchachos, copien. Un goleador. Habilidades, vamos, tijera, gambeta. ¿Qué más? Finalización acrobática. Vamos con lo que es estilo. Cazagoles. Cazagoles. Vamos con el balón. Esquivo. Llegador. Centrador. Cañonero. Vamos ahora lo importante que es la apariencia. Recuerden que este es un editor muy limitado, así que se hace lo mejor que se pueda. Lo más parecido que se pueda. El peinado más o menos me lo inspire más o menos cuando él recién... Cuando recién llegó el Real Madrid, cuando estaba en los Pumas, él tenía ese peinado. De ahí ya se como que se lo recortó un poco. Pero... Pero... Este es el peinado más parecido que he encontrado en el juego. Vamos con lo que es la nariz. Peinado más o menos. 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 0, vamos a las mejillas ahora vamos con peinados parece los Jackson 5 nos vamos a aquí negrito, negrito, aquí no le pusimos ningún accesorio, ahora vamos a físico forma de vestir, le pusimos el calzado de estas clásicas, estos son hombros bien clásicos 26 de ahí no hemos hecho nada especial vamos a lo que es movimientos nada en especial celebración, sí, 82 y bueno amigos, espero que les haya gustado recuerden que este editor es un poco limitado y a veces no existen las opciones me hubiese gustado poner el peinado del que usó en el Real Madrid y pero lamentablemente se hace lo que se puede y bueno espero que les guste pero nos une un abrazo gracias por ver el video